Como en Pentecostés Unidos en un mismo sentir Sopla hoy tu viento Aquí Con tu poder Fluye en mí Siento veinte allí Clamando tu santidad Sopla hoy tu viento Aquí Y enciéndeme Y enciéndeme Ven hoy con tu gloria Viento impetuoso Sopla sobre mí Ven y manifiesta Toda tu presencia Sopla sobre mí Sopla sobre mí Sopla hoy tu viento Viento aquí Y enciéndeme Y enciéndeme Ven hoy con tu gloria Viento impetuoso Sopla sobre mí Ven y manifiesta Toda tu presencia Sopla sobre mí Ven y manifiesta Toda tu gloria Queremos más de ti Ven y manifiesta Toda tu gloria Queremos más de ti Ven hoy con tu gloria Viento impetuoso Viento impetuoso Sopla sobre mí Sopla sobre mí Ven y manifiesta Toda tu presencia Sopla sobre mí Ven y manifiesta Toda tu presencia Sopla sobre mí Ven y manifiesta Sopla sobre mí, oh, ven y manifiesta toda tu presencia, sopla sobre mí. Gracias por ver el video.